En tanto, en Chiclayo, la marcha de los agricultores fue pacífica. El presidente de la Comisión de Regantes, Genaro Vera, demandó al gobierno el pago de incentivos a los algodoneros, así como apoyo al sector ante la crisis financiera. Un promedio de 150 agricultores de los valles de Lambayeque, Eten, Morrope y Capote, realizaron una marcha pacífica como parte de su protesta en contra de la actual política agraria. Este reducido grupo de manifestantes se desplazó por la carretera Panamericana, siendo custodiados en todo momento por un fuerte contingente policial. El presidente de la Comisión de Regantes, Genaro Vera, manifestó que de acuerdo a la Asamblea Nacional, se acata un paro indefinido en espera de que las autoridades den cumplimiento a su pliego de reclamos. En cumplimiento de la Asamblea Nacional de Agricultores, de iniciar hoy día un paro pacífico indefinido, hasta que el gobierno central atienda nuestros reclamos, nuestros pedidos que hasta ahora ha hecho oídos sordos el gobierno central. Entre sus demandas se encuentran la derogatoria del decreto legislativo 1081, el pago de incentivos al pequeño agricultor del algodón, así como apoyo al sector ante la crisis financiera. Finalmente, Vera Robalcaba señaló que esperan que el Congreso de la República apruebe la ley general de aguas, que el gremio ya había consensuado. Caso contrario, advirtió que continuarán con sus protestas.